Música 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 La Womba Música 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 Y yo sufro por el azúcar Y en mi juego se perdió Me gusta que maricas sean Para la de frente a arder Y yo sufro por el azúcar 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 Porque el misterio en el mundo La experiencia no pasa Y yo no tengo derecho De la vida Me tiene barbú Pero sé que en poco de vaca Me estáis adorando 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 Me estáis adorando